Unimar, Radio y Televisión, presenta el siguiente programa. La estrategia Zou Nariño certificó a los participantes de los diferentes cursos de formación y entrenamiento que se ofrecen desde este proyecto, acto que se cumplió el pasado 11 de agosto en el Auditorio Madre Caridad Brother de la Universidad Mariana. Corresponde a la certificación de las personas que forman parte de las comunidades locales de prevención, que se formaron en las diferentes instituciones de educación superior, que forman parte de la estrategia Zou, y corresponde a toda la formación, capacitación y entrenamiento que recibieron en lo que es inclusión social, abordaje comunitario y consumo de sustancias psicoactivas, con el fin de favorecer la acogida, la escucha activa, la orientación, la canalización de población vulnerable. Diferentes entidades, universidades e institutos acompañan el desarrollo de Zou Nariño, lo que ha permitido la acogida del programa entre la comunidad. La estrategia Zou estuvo en seis universidades de aquí de la ciudad de Pasto, estuvo la institución universitaria SESMAC, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Fundación Universitaria San Martín, la Universidad Mariana y la Universidad de Nariño, con un total de 180 personas que formamos parte de la comunidad local de prevención, en un proceso que lleva ocho meses en su transcurrir y que esperamos, desde donde nosotros nos encontremos, seguir aportando en referencia a la atención de población vulnerable. Las personas que recibieran su certificado podrán desempeñar su papel como orientadores dentro de la estrategia y contribuirán al logro de sus objetivos frente a la prevención, consumo e impacto de las sustancias psicoactivas. Nosotros que aprendimos en pensar y cambiar el paradigma de todos los estudiantes, de toda la comunidad educativa de la universidad, con el fin de lograr nuevos conceptos y poder así brindar orientación a estas personas que están iniciando el consumo de sustancias. ¿Qué nos deja Zou? Que vamos a continuar siendo parte de la comunidad educativa y que vamos a seguir con este trabajo y seguir acogiendo más personas, más estudiantes para continuar con la labor. Este curso es muy importante para poder utilizar unas estrategias en forma preventiva y ayudar a los estudiantes y también a la comunidad en el manejo sobre este tipo de estrategias para mitigar el daño sobre las sustancias activas y el licor. Bueno, esta estrategia Zou aporta principalmente a los jóvenes que están en proceso de formación y que requieren de estas prevenciones y también nos aporta desde el punto de vista hacia los que consumen estas sustancias para no hacer de ellos nosotros un estigma y rechazarlos, sino que más bien integrarlos hacia este programa y reorientarlos hacia un futuro más promisorio. Zou trabaja por el fortalecimiento de sus procesos y está en la búsqueda permanente para ampliar sus redes de apoyo en las comunidades locales y ofrecerles una atención integral. Se espera que ya con todo este proceso cada universidad e institución de educación superior acoja la estrategia y desde Bienestar Universitario siga apoyando a estas comunidades locales de prevención que se han conformado, cada una de ellas cuenta con un plan de acción y permita entonces que se desarrolle y se mantenga. Desde la Universidad Mariana lo que se seguirá haciendo es el proceso de acompañamiento, de motivación para seguir con esta situación porque sabemos que el consumo de sustancias es un problema global y que siempre ha existido, existe y existirá. Entonces debemos tener capacidad de respuesta ante esta situación. Sexto Congreso Internacional, reflexionando las disciplinas, experiencias en proyección social, países invitados, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos y Colombia, del 25 al 29 de agosto. Mayor información 731-4923 extensión 225. Invita, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Mariana.